¿Lo digo así yo? Yo lo hago es ponchos. ¿Qué te llamas? Yo soy Juan Copa Martínez. Él es don Juan Copa, es el señor que hace los ponchos para hombre. Él va a mostrar cómo es su trabajo. Yo soy Juan Copa y lo voy a mostrar cómo se hace el tejido de ponchos hombres. Ahora sí. Yo soy Juan Copa. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aquí tenemos el poncho ya sacado del telar. Aquí está el poncho ya ambas partes. Luego seguimos con el cardado del poncho. es un peinado que se le hace para que sea más caliente y más fino ahí vamos con el planchado calentamos la plancha en el anafre porque todo es manual aquí y calienta la plancha, esto hay que dar vueltas, ahora si ya calentado la plancha y continuamos con el planchado listo, si calentamos ahí calienta, en este aparato calienta la plancha, no usa electricidad, usa el fuego y ahí termina con un cepillado así que